Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Llegó el día, el 11 de julio de 2024, tercer aniversario de ese momento histórico, de esas manifestaciones que llenaron las calles cubanas al grito de no tenemos miedo, libertad, cambio y también la consigna patria y vida. Estoy aquí en este jueves, un jueves que ha amanecido soleado, cálido y con censura, con cortes de internet, con cortes en las telecomunicaciones aquí en la capital cubana. Nosotros tenemos, por ejemplo, la navegación web suspendida desde nuestros móviles y espero poder enviar este programa a pesar de la censura. Ya saben que soy experta en ventanas, en rendijas, en encontrar los pequeños huecos para colar la voz, la opinión y la información. Estoy con el café ya servido y voy a darme el primer buchito de este 11J. Después de este sorbito sin una gota de azúcar, quiero justamente hablar de aquella jornada, aquel domingo de un julio muy caluroso en que los cubanos perdieron el miedo. Se dice que nos comimos el miedo y la gente salió a las calles en al menos 40 puntos de la geografía nacional. Mucho, mucho se ha comentado, se ha opinado, se ha dicho desde los análisis académicos hasta los testimonios de quienes participaron en aquel estallido social, en aquellas manifestaciones. Y por eso, pues quiero agregar una mirada diferente en este tercer aniversario y es sobre qué ha pasado en este tiempo con los represores. Primero debo decir que, aunque apenas han transcurrido 36 meses desde entonces, pareciera que ha pasado una eternidad en el sentido de que el proceso de cambio interno a nivel de conciencia de la sociedad cubana ha sido muy profundo y veloz en ese tiempo. Por ejemplo, hemos visto cómo las familias de los presos políticos de los cientos o miles de personas que fueron arrestados en aquella jornada o también en aquellas jornadas, porque en La Habana tuvo lugar también una protesta importante el 12 de julio. Los familiares han evolucionado hacia un activismo frontal, directo, muy valiente. Los propios prisioneros políticos, pues se han convertido en verdaderos presos de conciencia con un discurso muy bien estructurado, pero el cambio también ha estado en las filas de los represores y les voy a contar por qué creo eso. Hoy traigo tres ejemplos con nombres cambiados, pero son ejemplos que simbolizan o resumen lo que ha ocurrido a nivel de miles y de cientos de personas. Es el caso, por ejemplo, de una militante del partido de la ciudad de Camagüey que estuvo a punto, ese 11J, de salir con un palo a hacerle frente a lo que ella llamó muchachos desagradecidos que querían tumbar su revolución. Bueno, pues esa militante del partido, tres años después, no solamente se ha desmovilizado de las filas del único partido permitido en Cuba, el Partido Comunista, sino que también ha bajado los humos. Ahora maldice a Miguel Díaz Canel cada vez que tiene un largo apagón en su casa, en esa ciudad camagüeyana. Y para colmo, bueno, pues está haciendo las maletas porque se va a España a través de un abuelo asturiano que desenterró su papelería del pasado y se ha acogido a la llamada Ley de Memoria Histórica o Ley de Nietos, como se le conoce popularmente. Otro que conozco de cerca es un represor que dio golpes en los alrededores del Capitolio de La Habana, delator del cercano barrio de Jesús María, pues aprovechó ese día para saciar sus ansias de golpear inocentes. Dio golpes en el estómago, rompió cabezas, ayudó a arrestar y meter en los camiones aulas a muchos de los manifestantes. Y ahora adivinen qué está viviendo en Florida, Estados Unidos, a partir del parole humanitario que pues se ha llevado a miles de cubanos en los últimos meses. Entonces otro caso, una estudiante universitaria que en ese entonces todavía se creía las ilusiones de la revolución de los humildes y por los humildes y participó en las brigadas de respuestas rápidas organizadas en los centros universitarios para contrarrestar a los manifestantes. Incluso estuvo en el acto oficial de desagravio que días después aquel 11J se hizo en el litoral habanero. Ahora está desempleada porque no quiere aceptar los míseros salarios que paga el Estado y su familia está vendiendo la casa donde ella creció para irse a través de Managua a alcanzar la frontera sur de Estados Unidos. Tres represores, tres historias de desencanto, desilusión y cambio. ¿Con quién contaría ahora el régimen cubano para salirle al paso a posibles manifestantes a otro 11J? Ya creo que con los más fieles, los militares, quizás dentro del entramado policial, los funcionarios y todo aquel que cree que no puede habitar una Cuba en libertad, una Cuba democrática, pero sus fuerzas están mermadas, se les ha ido mucha gente. Significa esto que viene otro 11J, muy difícil preverlo. El hartazgo, la indignación social está en un punto más alto, pero el miedo, el terror de las largas condenas y la cárcel pues han dejado una amplia huella. El éxodo también se ha llevado a los posibles manifestantes y a los posibles represores, pero no todo el mundo cabe en el avión. No todo el mundo se puede pagar el boleto para salir. Así que sí, la presión social está aumentando, no se ve una solución y el día antes del 11J nadie lo hubiera previsto. ¿Por qué tendríamos que poder preverlo hoy? En lugar de multiplicar los panes y los peces, de alimentar la prosperidad y sembrar mejores condiciones de vida, el oficialismo cubano lo que es dado es a crear, crear instituciones, entidades, ministerios, institutos y todo tipo de andamíaje burocrático que consume recursos de las arcas estatales, genera empleos que no producen al final ningún tipo de beneficio ni en los platos ni en los bolsillos de los cubanos. Esa técnica de la burocracia por la burocracia y para la burocracia sigue existiendo como estrategia de control y como estrategia política en esta isla. Y tal es el caso del reciente acuerdo de la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros que ha determinado por decreto la creación de un nuevo instituto, el Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales. El nombre creo que le hace favor a lo que será esta entidad, una entidad que servirá exclusivamente probablemente para controlar el entramado particular, privado, de los emprendedores, de los autónomos en esta isla, porque detrás de esa frase de no estatales lo que se esconde es el miedo del vocabulario oficial a llamar las cosas por su nombre. Recuerden que aquí a la crisis profunda se le llamó periodo especial, al colapso que se avecinaba en aquellos años 90 se le puso el nombre de opción cero, a los desempleados se les llama trabajadores disponibles y toda una serie de eufemismos que hacen el glosario, el glosario de un régimen autoritario que como decía no puede multiplicar la productividad pero es dado a multiplicar la palabrería. Ahora este Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales buscará, reitero, pues poner la lupa, el control, las riendas a un sector privado que todavía está como muy a la saga, muy menoscabado pero que evidentemente ya el régimen sabe que tiene que supervisar en la distancia corta porque ahí se puede estar creando una serie de fenómenos que generan reacciones populares como los elevadísimos precios, las importaciones de ciertos productos que ahogan la posibilidad de producirlos dentro de las fronteras nacionales. Así que tenemos una nueva entidad, ¿servirá para algo? Ya saben cuál será la respuesta. Madrid se sigue consagrando no solamente como la capital del exilio cubano en la vieja Europa sino también como una plaza cultural muy importante para los emigrados, los periodistas independientes, los activistas y todo tipo de personas que ha salido de esta isla y ha llegado allí, ha encontrado refugio, amparo y espacio en la capital española. Bueno, pues voy a despedir el programa de este jueves justamente con una recomendación de un evento que tendrá lugar mañana 12 de julio en Madrid en el Ateneo de esa ciudad. Gracias a un oyente fiel de este cafecito he tenido la información de este encuentro que será una cita con un motivo principal celebrar el 170 aniversario del natalicio del político y periodista cubano Juan Gualberto Gómez, una figura imprescindible a la hora de entender todo el derrotero independentista, la primera etapa de la República Cubana y también las ansias, deseos y sueños de los nacionales de esta isla en aquellos momentos. Este acto tendrá pues la presencia de Cristina Cibantos, Luis Miguel García Mora, Pío Serrano y Clara Caballero Caraballo. Será imagino también un momento muy especial para reencontrar en el público a exiliados cubanos, pero también gente muy interesada en la historia de esta isla. Los detalles exactos del lugar, las coordenadas para llegar y demás, los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14 y medio. Ahora sí, digo adiós, hasta mañana que será el último cafecito informativo de esta semana. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.